El niño vuelve a casa con dos chichones El médico amenaza dar inyecciones Pregunta la abuela ¿Habrá que enterrarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá compulsión? Su madre va a curarlo y hace canciones El niño está muy triste, que descontento El niño está muy triste, que descontento El médico insiste con los fomentos Con los fomentos Sugiere a los tíos mejor abrigarlo Que no tome frío y cuidarlo del viento Su madre va a curarlo, le cuenta un cuento El niño ha amanecido con pesadillas El médico ha ido por las pastillas Trae lara y lara y lara y lara Por las pastillas Si fue un fantasma que vino a asustarlo Poner cataplasma, pisarle papilla Su madre va a curarlo, le hace cosquillas El niño en bicicleta se tuerce un hueso El médico receta Póngale un hueso Trae lara y lara y lara y lara y lara Ponerle un hueso El parro coordina, cuenta bautizarlo Y si trepa la pena, dobleguen los rezos Su madre va a curarlo, lo come a besos Lara y lara y lara y lara y lara Lo come a besos ¡Gracias!